hola que tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día vamos a atar esta mosca esta mosca me la mostró, enseñó incluso esta que está aquí me la regaló el amigo de fly pesca voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo y también voy a dejar un link en donde salimos pescando juntos y es la mosca que él utiliza para la pesca de reos acá en españa la pesca de reos en españa se hace usualmente en cantabria y acá el principado de asturias y este un patrón atractor que ata él copiando la mosca que hacía un amigo pero con menos rebombancia en el sentido que es muy fácil tratar la única desventaja que tiene es que esto de acá es dubbing de foca bueno yo dubbing de foca no conseguí pero si la gente de fulling mill tiene un sustituto sintético que es el silxdap que es el sustituto de ese material y el otro material es culo de pato en este caso utilizo el culo de pato beatty select que me ha dado muy buenos resultados por el tipo de pluma que tiene pero si relación precio calidad anda bastante bien creo yo y lo pueden pillar en rodán y pesca bien como la venía de siéndose ves que para el reo la el reo es como el famoso en chile como el sirran que es la trucha marrón que es a no otra bueno no sé el nombre aparecería que pantalla pero es la especie de salmón muy similar a la trucha marrón que vive su ciclo en agua dulce y agua salada la diferencia de otras especies salmónidas puede entrar y salir no varias veces al agua dulce y al mar madera es para atarla voy a utilizar el fulling mill 50 50 el número 16 quizás en otros países puedes usar una suela un poco más grande el dubbing de foca y el culo de pato así de sencillo es un patrón atractor de acuerdo a la y pesca imitaría una hormiga aquí en asturias hay mucha hormiga especialmente en el verano y a él que es fanático de la pesca del reo voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo a su canal en donde demuestra cómo le fue en el río analón pescando reo sacó un reo muy bonito yo lo acompañé o sea tuve la suerte de que él me llevó y lo pasamos muy bien el hilo que se utiliza acá como ves es bastante simple de atar y de nuevo es una tractora que se ocupa en el verano es color negro al que venga la mano porque al ser un anzuelo 16 no necesita mucha fineza puede ser un 70 un 6 barra cero va a vender de los gustos de cada uno lo importante es que sea negro entonces lo que hacemos es vestir el anzuelo hasta el final yo no sé cómo la ata el amigo de fly pesca porque la verdad que me la regaló armada y me explicó cuál era el dubbing y como tienen los pelos muy largos este se parece pero no es igual no importa lo que vamos a hacer es un loop lo que hago es dar una vuelta de mi bobina alrededor de mi dedo para generar un loop para que hago eso para que el loop o lazo aquí doy dos vueltas de hacer y después aseguro dando dos vueltas alrededor del lazo y me voy hacia adelante entonces la idea de aquí de hacerlo así es poder atrapar estos pelos en ese lazo y así al girarlo asegurarme de que no se vayan a salir y como lo hago con este esta herramienta para lazo hay distintos sabores colores pueden pillar en varios lados en fin lo que voy a hacer es sacar dubbing alinearlo o ponerlo espero que se vea en cámara puta esto es justo con el fondo negro ponerlo aquí la idea es que quede bien peludo y asegurarme que en el lazo se los voy a mostrar que más o menos hacía en la mitad el hilo y aquí es donde giro la cantidad de veces que deben girar va a depender del grosor del hilo que eligieron cuando ya giro bastante me detengo un poco y con una herramienta con velcro que se yo cuando esto se va enrollando va atrapando los pelos entonces la idea es soltarlos un poco porque lo que queremos que estos pelos sobresalgan bueno y una vez que ya tenemos armado el cuento voy a aprovechar de hacer un nudo aquí en estos momentos no se ve en la pantalla pero en esta prensa tengo la ventaja de que aquí atrás hay un lugar donde dejar colgando cosas incluso la bobina y aprovecho eso para hacer este tipo de cosas bien si quieren saber qué pensé voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo donde hice el unboxing y un review y empiezo a vestir el anzuelo hasta que llego más o menos no llego muy adelante si se fijan son como un ojo del anzuelo para atrás para poder montar el culo de pato así que aquí vamos a cerrar tomo la bobina y atrapo el loop corto lo que sobra si no estoy ahora explicando todo muy rápido de hacer bien una vez que la tenemos ahí tomo plumas de culo de pato y aquí hay varias opciones lo que voy a hacer es alinear las puntas voy a tomar tres plumas de más o menos del mismo largo y con la curva hacia el mismo sentido los voy a poner una sobre la otra alineando las puntas aquí me voy a ir hacia atrás hasta más o menos donde tengo un buen largo de pluma me refiero de las plumas que van del raquiz hacia afuera o fibras corto la punta que no me sirve o que no voy a usar para en este caso después tomo las plumas desde el final y las peino las fibras que me van quedando hacia adelante y cuando ya tengo el mechón que quiero colocar encima me aseguro de fijarlo donde no haya raquiz entonces lo pongo ahí afirmo dos vueltas levanto dos vueltas afirmo y con eso me aseguro que con ese truco me aseguro que esto no gire finalmente corto el excedente con estas plumas Beatty Select son bastante buenas y puedo volver a repetir el proceso aunque aquí haya cortado mucha gente en vez de cortarlo como yo hice si se fijan queda un poco de plumas ahí lo que hacen es usar un agilet un filo y eso lo evitan porque corta más al ras bueno ya esta armo la cabeza en este caso vamos a terminar la mosca con un whip finish comentarles que yo cuando estuve pescando obviamente no pesqué ningún reo pero así todo en este tamaño que es bastante grande para la zona tuve varias tomas en turchas pequeñas aquí me voy hacia atrás y corto a que la ala no quede muy larga también pude haber separado la pluma pude haberla dado vuelta por detrás ahí va a depender del gusto de cada uno pero lo que trate de hacer fue dejarla lo más similar a la original posible y como pueden ver ahí esta la tractora esto da lo mismo que caiga de lado que se yo va muy bien y como les comentaba las truchas la toman por una hormiga según lo que me comentaba el amigo de fly pesca es fácil de hacer es una tractora diferente mucha gente acá utiliza la varón rojo pero fácil de atar y les puede dar buenos resultados especialmente en el verano cuando vean hormigas o insectos similares terrestres caer en la superficie del agua porque es muy probable que esta imitación de perro de foca haga justamente esa impresión en el agua si lo ven desde abajo de un insecto como un hormigo que sea bueno amigos espero que este video les haya gustado y muchas gracias al amigo de fly pesca por la mosca que me regaló por la salida de pesca que me regaló también lo pasamos muy bien no se olviden de ver ese video si les gustó este denle un like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad con suscríbete